queridísimos amigos y hermanos sean todos bienvenidos a vivencias de fe en esta nueva edición el señor en su infinita misericordia nos permite encontrarnos nuevamente y qué alegría que ustedes estén del otro lado de la pantalla nosotros aquí en tele vida el canal católico de la familia siempre felices de poder llegar hasta sus hogares de poder entregarles a ustedes el testimonio de una persona de su vida de lo que ha hecho el señor en su vida así que gracias a todos por estar con nosotros por conectar a esta hora con vivencias de fe hoy vamos a conocer el testimonio de una mujer que nació en españa en barcelona precisamente y ha dedicado 15 años de su vida a república dominicana a través del servicio a través de la labor social hoy vamos a hacer a modo así como de despedida porque ya regresa a su natal españa y vamos a conocer un poquito de su testimonio de su vida de fe aquí en república dominicana si es que ustedes pónganse cómodos porque aquí comienza vivencias de fe ana pujol valvé nació en barcelona españa en el seno de una familia católica compuesta por sus padres y cuatro hermanos recuerda que de niña en su familia siempre vivían las tradiciones religiosas y los domingos iban a misa todos en familia le gustaba jugar con sus hermanos y sus primos de su adolescencia recuerda que junto a su familia los fines de semana y los veranos iban a una casa en un pueblo no muy lejos de barcelona participaba de la misa y luego se quedaba en una capilla muy impresionada mirando a jesús en la cruz hablando con él y contándole sus cosas así empezó a abrazar la fe a conocer más de jesús hace 25 años estando en la comunidad de taicé en francia sintió que dios le llamaba a seguirlo en todo y para siempre este llamado fue tan intenso e íntimo que ana tuvo que vivir un proceso de discernimiento acompañada por un sacerdote jesuita y fue ahí cuando tomó la decisión de ingresar a las carmelitas de la caridad para ser religiosa sin embargo los planes de dios en su vida eran otros así es que salió dos años más tarde hace alrededor de 15 años llegó a república dominicana para trabajar en nuestro país a través de la vicaría de pastoral social y el banco de alimentos junto al padre domingo legua y en el programa supérate nuestra invitada de hoy está consciente de que no podría vivir sin la fe jesús su relación personal con él es su columna vertebral es lo que la mantiene en pie es lo que le da sentido absoluto a su vida y ahora que ya regresa a su natal españa no quisimos dejarla ir sin que antes nos compartiera su testimonio de vida su testimonio de fe y de trabajo en república dominicana recibimos en vivencias de fe a ana pujol valvé ay señor qué grande eres tú gracias por esta gran oportunidad de tener en este estudio en vivencias de fe a ana pujol valvé bienvenida a vivencias bueno yo estoy muy 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 feliz sobre todo por esta gran oportunidad de tener a ana aquí porque como ya ustedes escucharon ana lleva alrededor de 15 años aquí en el país realizando diferentes labores en el área social y ya nos tenemos que despedir de ella lamentablemente retorna a su natal españa pero antes no quisimos dejar de entrevistar la y de conocer un poquito de cómo fueron esos años aquí en república dominicana pero vamos a comenzar hablando un poquito de españa de barcelona cuando usted vivía allá en sus años de infancia con su familia que recuerda de su tierra natal pues bueno barcelona es una ciudad muy muy bonita yo nací en una familia católica con cuatro hermanos y mis padres y bueno pues íbamos a la escuela y participamos siempre de la parroquia de la misa de la parroquia de la parroquia de la misa de la parroquia las tradiciones no de qué sé yo de semana santa el domingo de ramos en navidad también no o sea que eran bien activos en la parte religiosa en la parte religiosa y asistían en familia asistíamos en familia los domingos también o sea participábamos de la vida de la parroquia claro no son tan activas como las que son aquí verdad pero pero sí sí porque ha cambiado ha cambiado me imagino que ahora que usted regrese a españa se dará cuenta de los cambios que ha dado españa en relación a república dominicana porque como usted dice somos muy activos aquí y pero realmente con el paso del tiempo se sabe que las celebraciones allí por ejemplo duran menos por ejemplo las de república dominicana y tal y que quizás el fuego del espíritu santo aquí se siente un poco más mucho más así que notará mucho la diferencia cuando vaya entonces cuando usted toma la decisión de salir de barcelona de salir de españa cuando recibe el llamado de dios a salir de su tierra ajá bueno yo llevo aquí 15 años yo vine aquí porque en el año 1992 mi hermana adoptó una niña dominicana nacida en santiago de los caballeros en el barrio de cien fuegos y entonces pues traté de venir en ese entonces no yo había terminado la carrera de psicología en la universidad de barcelona y estaba un poco en el aire que no sabía muy bien qué es lo que quería hacer y entonces mi hermana me dijo no pero mira allá en república dominicana tú puedes trabajar en un colegio ella estuvo con unas monjas aquí acogida y pero no se dio la ocasión no no se dio hasta el año 2001 que vine por primera vez los primeros dominicanos los conocí en el año 2007 en una comunidad en francia en tese que es una comunidad cristiana ecuménica un grupo de jóvenes que venían con la pastoral juvenil y iban al encuentro del papa en el en el encuentro de que tuvo lugar en parís después me los volví a encontrar en el año 2000 porque iban al jubileo de roma y también el encuentro con el mismo grupo de jóvenes no 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 el mismo pero había muchos que ella los había visto exacto y me impactó mucho sea la primera misa dominicana que vi en tese me quedé muy impactada no sobre todo el momento de la paz pues claro todo el mundo se movió unos para adelante para atrás abrazos besos y yo digo wow o sea realmente me hicieron vivir la misa como una fiesta es que somos muy efusivos los dominicanos somos muy alegres y eso se siente se siente en todos los ámbitos y la eucaristía como una fiesta es una fiesta lo viví por primera vez con el grupo de dominicanos que me encontré en francia entonces vine aquí por primera vez en el año 2001 y he vuelto cada año y en ese año cuál era el objetivo de venir a república dominicana porque me habían invitado y conocer claro yo había querido ir desde el año 92 93 al final no se dio y siempre me quedé con la con las ganas de ir no y con el deseo de ir entonces al ver esa oportunidad dijo bueno pues ahora sí que voy y qué esperaba cuando digo me voy para república dominicana que cuáles cuáles eran sus expectativas al llegar aquí bueno pues conocer un poco el país pero sobre todo yo lo quería conocer o sea porque la idea o la imagen que se tenía en españa era el caribe no o sea las playas el turismo el caribe todo esto no y pero yo quería conocer el país de verdad no y entonces la verdad que lo conseguí quizá de una manera muy muy fuerte no porque él bueno me acogió un amigo que vivía en sabana perdida y el tercer día estaba en los guandules o sea que le tocó vivir de lleno en un barrio de lleno de lleno a su llegada aquí al país y fue muy impactante muy 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 impactante fueron dos meses que estuve la primera vez y bueno fue muy muy intenso muy impactante todo porque era la primera vez que yo salía de europa también en europa había viajado pero europa es más de lo mismo o sea te vas a parís roma berlín y lo que cambia son los monumentos pero el estilo es más o menos igual no pero venir a república dominicana fue y sobre todo venir con una imagen y encontrar otra absolutamente diferente es absolutamente sorprendente pero sobre todo muy 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 intenso no muy muy intenso o sea y creo que esa es la palabra que mejor define no es que todo es intenso todo es explosivo intenso no y entonces así somos los dominicanos entonces duró dos meses aquí en principio en el país la primera vez luego se regresó a españa luego regresó a españa porque yo trabajaba en un colegio de psicóloga entonces teníamos dos meses de vacaciones entonces era el tiempo yo aprovechaba para venir aquí ahora venir a conocer pero me impactó tanto que volví al año siguiente y al otro y al otro y al otro y cada año en el 2004 vine a vivir un año pero me regresé porque fue demasiado fue el cambio de gobierno de hipólito a leonel a leonel y bueno no 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 lo aguanté la verdad que dije no me vuelvo a españa pero después se vivieron unos días muy intensos muy intensos en ese en ese periodo el país estaba como a la deriva a la deriva y la verdad es que fue fuerte para todo el mundo yo digo esto parece el titánico o sea se hundía por momentos cuando no faltaba el gas faltaba la luz cuando no el agua cuando no no sea era muy difícil cualquier cosa no y en la parte de la fe había hacía algún algunos trabajos aquí o solo estaba conociendo el país de momento solamente estaba conociendo el país porque venía por un tiempo sí que me involucré bueno conocí bastante lo que era la renovación carismática recuerdo unos congresos que se llamaban el x teo creo que el x teo sí la renovación carismática y bueno para mí fue muy impactante no saber una iglesia o recuerdo un congreso ahí creo que era en el colegio el cala sanz un polideportivo con dos mil jóvenes o sea viviendo cantando era algo muy muy impactante no sea como que es que la fe aquí se vive no aquí se vive de verdad la fe no y ya para trabajo social cuando se da la primera el primer acercamiento para que usted se dedique a trabajar por los dominicanos en el 2009 con el padre domingo legua como como inició todo si yo bueno yo al padre domingo lo había conocido en el año 2004 cuando vine a vivir este año y después en el 2009 pues bueno yo llegué estaba un poquito pues buscando ubicarme a ver en qué podía trabajar y eso y entonces lo fui a visitar a la parroquia cristo salvador que era donde él era párraco y le dije digo bueno si te puedo ayudar en algo así y dice bueno mira el día el día siguiente era la programación arquivo sana y me metió ahí y desde desde entonces no he parado le gustó el trabajo le movió el trabajo que se realizaba allí mucho mucho un trabajo totalmente social que hemos hecho pues desde la vicaría de pastora social del arquidosis hemos crecido una barbaridad no y ahora mismo bueno la vicaría tiene cuatro instituciones el banco de alimentos tiene proyecto hombre que es una fundación que ayuda a personas que tienen problemas de adicciones con con sustancias tóxicas caritas arqueocesana que es un centro médico en cristo rey y la fundación ciento por uno que distribuimos también un arroz multivitaminado y ahora últimamente bueno últimamente no desde hace cuatro años también hemos creado la pastoral de la calle que damos la cena a indigentes de la calle en el parque estrelleta en el parque independencia ya ustedes ven que interesante y que activa la vida de ana aquí en república dominicana nos vamos a nuestra primera pausa pero cuando regresemos vamos a seguir conociendo más de este trabajo ustedes han escuchado estos proyectos que ya han mencionado pero cada uno tiene su objetivo y así vamos a ir hablando con ganas y es que no se vayan que ya regresamos estamos de regreso en vivencias de fe hoy conversamos con ana pujol valvé ella es española de barcelona específicamente ha vivido en república dominicana por unos largos años dedicando su vida al servicio de los más necesitados y en esta ocasión bueno lamentablemente la hemos le estamos conociendo ya al final de sus días aquí en república dominicana porque se retorna a su natal país pero ella nos está contando todo el trabajo que ha realizado aquí en el país a través de la vicaría pastoral social y conociendo un poquito de cómo fue su llegada a república dominicana que conoció señores barrios de los más animados de república dominicana en su llegada al país y en la parte de la fe bueno comenzó a trabajar con el padre domingo legua y entonces a partir de ese momento en el año 2009 empezó una labor que no se ha detenido bueno ella se va pero sabemos que desde españa algo ella va a hacer porque me imagino que una vez se enciende la chispa del servicio y de la labor social es es difícil que se apague aunque ella ya no vaya a estar aquí en el país que que siente usted que deja como legado en república dominicana tras estos 15 años de labor social con los más necesitados yo creo que dejo mucho de mí no eso por de entrada lo que pasa que yo creo que es un proceso que voy a ver con el tiempo no porque además ahora estos días han sido muy intensos emocionalmente también despedida reconocimientos agradecimientos más el espíritu navideño o sea todo es como muy intenso no y yo creo que con el tiempo pues me iré dando cuenta de que ha supuesto para mí no yo no tengo tanto la sensación de que me voy definitivamente no yo pues es una pausa vamos a verlo así como que es una pausa que va a ser en su trayectoria exacto y después que no sé igual me ha pasado de aquí para allá no está el hecho de la tecnología los avances en la tecnología el hecho de que yo pueda hacer una vídeo llamada de whatsapp ver a mi madre directamente en el momento por ejemplo no o que hay de madrid a santo domingo hay 17 vuelos a la semana o sea que hay muchas facilidades no de comunicación y entonces no me siento como como tan lejos no como que ya me voy y creo que que nunca me podré ir de aquí no sea porque ya república dominicana es parte de mí claro y su corazón aunque sea un pedacito de su corazón aquí se queda y así lo expresa la gente que que como usted mismo mencionaba se está despidiendo bueno a propósito el señor director me acaba de decir que tenemos un mensaje para usted de personas que también quieren despedirse en a través de vivencias de fe enviarle este mensaje por el tiempo que ha pasado con nosotros el servicio que has hecho y especialmente la atención a los pobres y a los más frágiles gracias por ser compañera de domingo que hoy está celebrando sus 29 años a él también pues tenemos una profunda gratitud que dios te acompañe en tu regreso a la casa a tu patria y lleva desde aquí también un saludo de esperanza para toda la iglesia de españa un abrazo feliz navidad y que el año próximo sea un año lleno de paz y de felicidad para ti y tu familia qué hermosas palabras sí que le hace sentir esto un profundo agradecimiento no profundo agradecimiento él habla de que regreso a mi patria yo no sé qué es la patria la verdad después de todo este tiempo aquí pues yo siento también que república dominicana es mi patria no en mi casa me naturalice o sea que ya tengo un pasaporte dominicano también pero creo que que la patria más que un país es donde uno siente que está su corazón no y por supuesto que mi corazón se queda aquí está aquí yo me lo llevo todo lo de república dominicana o sea no no bueno la palabra dice precisamente donde está tu tesoro ahí está tu corazón exacto exacto y sentimos que su corazón se queda aquí con nosotros por eso se la vamos a prestar a españa por un tiempo pero sabemos que va a regresar del trabajo con la gente con con los indigentes con los necesitados del país que se lleva pues me llevo una experiencia inolvidable un testimonio de vida y de y de fe impresionante no yo creo que son ellos los que me han evangelizado a mí en la en las clases de historia me explicaban que los españoles fueron a evangelizar a la república dominicana pero creo que ahora se da la vuelta no sea yo me siento absolutamente evangelizada por por los pobres no le podría contar muchas muchas anécdotas no pero si me permite claro claro de una especial no que me impactó mucho justamente en la cena de los indigentes bueno pues antes de iniciar la cena siempre rezamos con ellos entonces había uno de los indigentes que momentos antes estaba peleando estaba bueno haciendo rabia y entonces empezamos a rezar y es muy curioso porque desde que empezamos a rezar o sea cambian completamente no incluso si llevan la gorra se quitan la gorra o sea entran en un proceso de 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 comunicación de de diálogo no con con colaboración con la trascendencia de respeto al momento que se va a vivir o sea es es cambian radicalmente no y entonces bueno en ese en esa ocasión rezamos el ave maría no y después de que terminamos de rezar uno de ellos que justo momentos antes pues estaba eso peleando y eso se puso a rezar él solo no el ave maría pero parece que no se acordaba bien y entonces lo decía muy lento muy despacio como que intentaba memorizar así cual era la frase que venía después de dios te salve maría llena eres de gracia y se fue creando un ambiente de oración impresionante la gente de al lado se quedó en silencio absoluto y después de que terminó la oración se puso a llorar y los demás también se pusieron a llorar entonces eso para mí fue como ostras es que está dios está aquí no claro es que es tan real es tan descaradamente presente que esto para mí es un privilegio vivirlo no porque son gente que no tienen nada literalmente no tienen nada hay que de una semana a la otra te vienen con la misma ropa o sea porque no tienen nada más viven en la calle están en situación de calle como lo poco que tienen lo llevan en una mochila no tienen nada mayor haciendo la mudanza pensaba ostras pero cuántas cosas que tengo yo no y que tenía pues esa gente todo se resume en una mochila no y a veces ni eso no entonces no tienen nada pero les queda dios les queda su fe no entonces eso es un testimonio impresionante y que me llevo de ellos ostras cuando yo esté pasando por una situación con dificultad o que yo no me esperaba o que es una contrariedad para mí acuérdate de esta gente da gracias a dios sigue orando no porque dios está en ti no y o sea que los problemas o que las preocupación no me ofusquen de tal manera no para mí son un ejemplo de de fe de que dios está presente en el corazón del hombre no y que un testimonio de esperanza y sobre todo que está presente en lo humilde en lo humilde en lo sencillo mira cómo nació de la mujer más joven más sencilla de de un pueblo y cómo vivió su vida el mismo jesús y a veces nosotros queremos volvernos locos porque queremos tener y no podemos entonces es también un ejemplo para toda la sociedad no solamente para usted que quizás lo tuvo más de cerca pero que están ahí en la sociedad están están inmersos en la sociedad y a veces pasamos nosotros y no ni los notamos y los notamos no yo siempre me recordaba de esa canción de mercedes sosa no de que la guerra no me sea indiferente que el dolor no me sea indiferente porque a veces es eso no estamos tan acostumbrados a verlo que ya parecen parte de lo normal y no es normal o sea que una persona vive en una situación de calle no es normal no lo podemos normalizar es un escándalo que debemos trabajar para que esto no esté para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades debemos trabajar para la dignidad humana o sea que 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 no perdemos no que no perdamos la sensibilidad y que no no y que nos duela que nos duela el dolor del otro no es porque en el trabajo suyo de manera específica pudiera decirnos o describirnos un poco cuál era el trabajo que realizaba con ellos además o cómo los catequizaba y qué qué tipo de ayuda les ofrecía ellos me han catequizado a mí absolutamente no no nosotros bueno en ese trabajo en concreto pues distribuimos la cena no distribuimos la cena pero hablamos con ellos no solamente dar de comer no sino bueno acercarme hablar con ellos escuchar sus necesidades claro muchas veces te pedían dinero nosotros no damos dinero en la pastoral de la calle damos la comida los escuchamos no una vez por ejemplo hicimos una campaña una jornada de sudulación porque hay muchos que no tienen la mejor cédula de identidad lo que sea pues bueno con la junta central electoral hicimos una una jornada o sea que hacemos gestiones y trámites no ok pero en cuanto a su ejemplo de vida yo creo que debo mucho mayor o siento que ellos me han catequizado catequizado mucho más que yo a ellos y eso es lo que se aprende precisamente cuando a ejemplo de jesús o cuando seguimos el ejemplo de jesús y trabajamos con los más necesitados y como decía ana no no y que dice que dice la canción de mercedes o sea no nos hagamos de la vista gorda cuando veamos a personas necesitadas en nuestro alrededor y cuando sintamos que nos falta algo por no pensemos en ellos y pensemos que somos ricos somos ricos porque tenemos salud porque tenemos a dios en el corazón y esa gente no tiene nada así que vamos a seguir hablando con ana luego de esta pausa que bueno nos toca hacerla pero al retorno vamos a seguir conociendo de este testimonio de la experiencia de ana pujols aquí en república dominicana ya volvemos gracias por permanecer con nosotros en vivencias de fe a través de tele vida el canal católico de la familia y gracias también aquellas personas que se conectan con nosotros a través de nuestro canal de youtube el señor les bendiga mucho a ustedes y no nos cansamos de pedirles que oren mucho por este canal que oren por los proyectos que aquí se realizan porque son proyectos de evangelización que llegan hasta muchas vidas que a lo mejor lo están necesitando el mensaje que aquí estamos compartiendo y que compartimos en cada uno de los programas es un mensaje que el señor pone en nuestros corazones para que ustedes lo reciban así es que gracias por orar para que este proyecto se mantenga en el aire y recuerden que la obra del señor la mantiene el pueblo de dios así es que con sus oraciones y sus donaciones este canal puede seguir funcionando así que gracias a todos por su colaboración con oración o con lo que usted aporte para que este canal siga funcionando hoy en vivencias de fe estamos conversando con anna pujol ella es de barcelona estuvo en nuestro país por largo tiempo alrededor de 15 años y ya retorna a españa pero nos deja un trocito de su corazón a través de la labor que ha realizado y hay gente que quiere agradecerle y desearle muchas bendiciones a ana en esta en esta nueva etapa de su vida que va a emprender vamos a ver a quién nos tiene el señor director por ahí arriba saludo y bendiciones a todos ustedes muy especialmente a todo ese elenco de vivencia de fe a todos aquellos que nos sintoniza pero quiero dar un saludo muy especial también de gratitud a nuestra querida ana pujol ana que decirte mi estimada darte la gracia por todos esos años de trabajo de formación de servicio altruista aquí en esta arquidiócesis de santo domingo y en el país también entero gracias a dios de premio por toda esa entrega recuerde recuerdo muy bien y te tengo en la mente sobre todo dando formación de esos proyectos en las diferentes universidades pero también te recuerdo llevando adelante todas todas esas obras todas esas ayudas muy especialmente también en los momentos de ciclón huracán todo esos momentos de emergencia ahí llevando ayuda y organizándolo todo realmente estamos agradecidos de tu servicio de tu pastoral de tu entrega de tu donación en esta república dominicana cuenta con nuestro apoyo también con nuestra oración ahora en esta nueva misión allá en españa también junto a tu familia que dios te bendiga te guarde te conceda siempre la salud y la paz feliz navidad hermosísimo mensaje de nuestro querido padre kennedy rodríguez y tanto y menciona algunos proyectos en los que usted ha trabajado en la universidad en los talleres exacto siempre hemos dado bueno desde hace seis o siete años más o menos un diplomado de doctrina social de la iglesia y elaboración de proyectos no la parte de doctrina social la imparte el padre domingo y yo imparto la parte de elaboración de proyectos porque no queríamos quedarnos en lo teórico solamente no sino que bueno para materializar toda esa doctrina social pues bueno tenemos que ponernos manos a la obra no entonces yo les impartía pues esta metodología de elaboración de proyectos con el marco lógico pues para que cada grupo en su parroquia en su entorno en su ambiente pues pudiera pensar cuál es la necesidad a la que pueda respuesta y elaborar pues un proyecto para para poder realizarlo y justamente el padre que participó en nuestros desplomados y muy bien que le fue aprendió bien el padre que muy buen alumno muy buen alumno sin duda alguna usted ya lleva un buen tiempo fuera de su de su tierra natal y ahora regresa como como diríamos a empezar de cero que espera encontrar que espera hacer cuáles son sus expectativas ahora que que regresa allí con su familia en que se va a emplear sí bueno primero eso no estar más cerca de mi familia porque la familia es muy importante no yo lo he visto y lo he vivido aquí también mi madre tiene 86 años está bien de salud gracias a dios pero bueno cada vez estará un poquito más más pachucha no entonces no tener que esperar a que esté desahuciada para ir deprisa y corriendo sino poderla disfrutar un poco en estos años de su vida no después voy a empezar un proyecto nuevo no que me hace mucha ilusión es un amigo que tiene 10 hoteles y restaurantes en una zona digamos más despoblada de españa es decir no es en las grandes ciudades como barcelona madrid valencia sino es una zona más más rural no y entonces yo voy a administrar y gestionar un poco como la la gestión de todos estos negocios hoteles y restaurantes es un trabajo que no había hecho nunca me estoy formando estoy aprendiendo pero necesitaba hacer una pausa también de todo el trabajo social y eso porque creo que o sea es un trabajo que que te drena mucho también y uno se entrega mucho no a nivel emocional a nivel psicológico entonces creo que es bueno poder hacer una pausa dedicarse a otras cosas no y para que siga pues fluyendo también esa energía y esa fuerza y la creatividad y la creatividad claro que sí que ya cuando uno lleva un tiempo realizando una misma labor ya lo hace de manera mecánica automática entonces a veces cambiar de ambiente es bueno le ayuda a renovar la creatividad exactamente hablábamos al principio del programa sobre su intimidad con el señor sobre esa conversación que siempre han sostenido cómo cómo lleva su vida de oración y esa intimidad con el señor cómo la mantiene pues mira ahora mismo estoy en un proceso de ejercicios espirituales de vida ordinaria de seis meses con un acompañamiento con un sacerdote jesuita que me acompaña desde desde barcelona gracias a la virtualidad pues podemos mantener la es el mismo que le acompañaba en su proceso de discernimiento no porque ya se murió ah caramba sí pero pero eso yo entiendo que o sea yo es algo una herramienta no que que me ha servido en los momentos de cambio radical de discernimiento los ejercicios espirituales de san ignacio pues es una es una metodología una herramienta que ayuda mucho no pues para encontrar un ambiente de serenidad y poder tomar esa decisión entonces bueno estoy manteniendo mi oración diaria mi diálogo personal con dios no y buscando un poco de luz pues en todo este discernimiento creo que es algo fundamental o sea uno tiene que parar al día porque para no perder la cabeza no para no perder para no dejarse caer en un activismo no frenético que al final ya no sabes por qué hace las cosas ni qué sentido tienen no o sea creo que es básico alimentar esa relación personal con dios con una oración de cada día con un el padre domingo siempre dice no cuando quieras orar cierra la puerta y y en silencio ora a tu a tu dios que te escucha no claro entonces creo que eso es fundamental no y no dejarnos llevar por por el afán y por el corre corre de cada día y después la participación también claro está claro la fe en comunidad claro que sí que a propósito del padre domingo que me imagino que es una de las personas que tiene que que agradecerle mucho por incluso la oportunidad que le dio para para insertarse en esto de la labor social hay otras personas a las que quisiera agradecerle de manera pública el que quizás el respaldo que le han dado la ayuda la oportunidad sí sobre todo eso no ahora me viene a la cabeza por ejemplo santa santa es una señora con cierta bastante discapacidad que vive en la zona de la cuchilla en en después de piedra blanca en una zona rural que nosotros le hicimos una casita le hicimos una casita y y entonces ella fue violada cuando era más joven y quedó embarazada y tuvo su hijo no y este hijo ha sido el norte de su vida o sea ella se ha dedicado a cuidar de este hijo en ningún momento pensó en abortar ni nada de eso sino que ella pues quería y es una madre increíble ¿no? porque se dedica a cuidar y a educar como sabe a su hijo bueno pues esta señora después de que le hicimos la casita un día que había llovido mucho yo le pregunté que si le había entrado agua y ella me dijo aquí no ha caído ni una gotica decía ella muy muy impresiva ella dice dice porque esa casa es muy fuerte esa casa no se la llevaría ni un huracán ¿no? entonces se quedó mirando hacia el cielo y dice bueno solamente si papá Dios quisiera porque ese lo puede todo entonces se quedó pensando y dijo bueno pero si Dios fue que mandó al padre a hacer esa casa no es verdad que ahora va a mandar a llevárselo y entonces con una lógica aplastante ¿no? y entonces claro cuando ella dice Dios mandó al padre a hacer esa casa no es una metáfora o sea ella lo cree realmente claro que sí ella vive de la providencia yo me he encontrado muchas personas así y esas personas yo les agradezco infinitamente ¿no? porque para mí son un testimonio de fe como dice el programa una vivencia de fe le agregan es más vivencia a su fe total y absolutamente y después evidentemente pues todo el personal del arzobispado por el que me he sentido siempre absolutamente acompañado por tantas personas los coordinadores vicariales de la pastoral social gente comprometida hasta la médula con la labor social gente de las parroquias señoras de los barrios tantísima gente que con su vida son un testimonio de fe se entregan y para mí vamos son un ejemplo a seguir ¿no? les agradezco infinitamente porque sin duda mi fe y ahora ya no es la misma que cuando llegué ¿no? y eso se lo debo a ellos y eso se lo debo a República Dominicana yo le debo mucho a República Dominicana pero mucho, 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 mucho bueno y sabemos que lo va a pagar lo va a pagar porque sabemos que Ana va a regresar aquí a nuestro país y aunque no esté presente de manera física su corazón como ya hemos dicho en otro momento está aquí sembrado es tan dominicana como el plátano aunque tenga acento español eso me cuesta un poco lo del plátano me quedo con la tortilla de patatas bueno, nos vamos a nuestra última pausa y ya cuando regresemos vamos a hacer una especie de resumen de lo que ha sido esta conversación con Ana y bueno, hay más mensajes para Ana así que no se vayan que ya regresamos ya de regreso a nuestro último bloque en vivencias de fe estamos conociendo la vida de Ana Pujol que bueno, mucha gente la quiere y se lo expresa se lo ha expresado y se lo sigue expresando a través de nuestro programa porque no queremos que se vaya sin que ella sepa el gran aprecio que tenemos hacia ella y hacia el trabajo que ha realizado vamos a ver señor director quien más ha enviado mensajes para Ana queridísima Ana aquí estamos y Amparo queremos decirte gracias de corazón porque un día llegaste a nuestra queridísima República Dominicana que la hiciste también tu patria y has entregado parte de tu vida a servir a los más necesitados gracias Ana porque ha sido para nosotras un regalo para tantos y tantas personas a las cuales tú has salido a su encuentro gracias de corazón te auguramos una feliz estadía en tu tierra y también que siga haciendo fecunda tu vida donde quiera el Señor te plantes así es Ana queremos que el Señor continúe bendiciendo tu vida tu servicio desinteresado a los más necesitados que esta nueva experiencia que inicia en tu vida sea de mucha satisfacción de alegría de felicidad junto a los tuyos y recuerda entre nosotras siempre estarás presente te recordaremos de todo corazón felicidades, feliz año nuevo y que disfrute también entre los tuyos con tu familia lleva nuestro saludo lleva nuestras felicitaciones y que el Señor te siga bendiciendo para ti una feliz navidad y un santo año dos mil veintitrés nuestros corazones nuestro país se mantiene con los brazos abiertos para recibirte siempre que necesites pasar por acá tienes un espacio muy especial en nuestro corazón gracias Ana y felicidades ay 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 compañeras de labor del arzobispado es una familia el arzobispado es una familia el arzobispado y muy alegres que se notan es un mensaje que sale del corazón seguro que si si que bien que bien no el agradecimiento es mío infinito además pero muy bien muy contenta muy contenta y muy feliz de estar aquí y bueno un país increíble y que bueno vamos a esperarla como decían las chicas con el corazón abierto con los brazos abiertos siempre que desees regresar frase bíblica que le ha tocado el corazón a Ana o mensaje de la Biblia que le ha tocado el corazón lo tengo clarísimo siervos inútiles que habéis hecho lo que teníais que hacer inútiles no por baja autoestima o por fustigarme no sino inútiles para que tengamos claro que la gracia viene de Dios que si yo puedo amar a los demás es porque Dios me da la capacidad de amar no es porque yo sea una gran persona solidaria no no es porque Dios me da esa capacidad Dios es el que me regala el don de servicio no me lo saco yo o me lo gano por mi esfuerzo sino que él me lo ha regalado es un regalo él me regala la vida cada día que me puedo levantar de la cama y que tengo salud y que tengo trabajo que tengo todo entonces que tenga claro que no es por mi esfuerzo por mi método sino que es por la gracia de Dios y simplemente hemos hecho lo que teníamos que hacer o sea tampoco a veces a mí me decían que estás haciendo una labor misionera en República Dominicana he hecho lo que tenía que hacer o sea no 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 huyo y es un algo que tengo bien presente que no caiga en la vanagloria en sentirme yo aquí la gran cosa la gran mujer porque me he ido la mujer maravilla de la fe no la única maravilla es que Dios me ama que me ha escogido y que me quiere para algo y que ha utilizado sus manos para ayudar a tantas personas que lo necesitaban exactamente y esa es mi vida o sea cuando yo digo bueno y cuando miro para atrás ahora haciendo ejercicios que eso nos lo proponen bueno haz una revisión de tu vida es lo mismo siempre o sea yo delante del Señor Señor que quieres de mí cómo mejor te puedo servir cómo mejor puedo contribuir a la construcción del reino desde donde con todo lo que soy con todo lo que me falta y entonces una vez fue la vida religiosa entre las carmenitas de la caridad la vedruna después vine a República Dominicana después me fui de República Dominicana pero siempre es la misma pregunta Señor que quieres de mí cómo mejor te puedo servir y yo creo que es una pregunta que todos todos debemos hacerle al Señor en algún momento de nuestras vidas que nos sintamos inútiles o que nos sintamos que no estamos dando el 100% de lo que somos Señor que quieres de mí que quieres que haga donde me quieres exacto hacer como la Virgen aquí estoy Señor hágase en mí según tu palabra según tu voluntad para construir el reino porque el reino es un proyecto de todos y el reino lo tenemos que hacer todos ahora en la arquidiócesis como lema del año en la arquidiócesis en toda la iglesia nacional como lema del año la honestidad bueno pues la honestidad empieza por mí soy yo que tengo que ser honesta con el que me rodea con mi vecino en el trabajo en la familia o sea no esperemos que los honestos sean los demás que los honestos exacto que los honestos sean los del gobierno los del gobierno igual no el presidente habla del cambio es igual un partido que otro el cambio bueno el cambio empieza por mí el cambio no lo va a hacer el presidente el cambio lo tengo que hacer yo quien tengo que ser honesta soy yo quien tengo que aplicar los valores si todos hacemos el cambio el país cambiará y tanto se cambiará claro que sí pero empieza por uno mismo es así pienso yo es así así mismo es señores ni más ni menos ya Ana lo ha dicho esperemos que estas palabras que nos ha compartido calen en nuestro corazón y me dice el señor director que tenemos otro mensaje otro mensaje para Ana realmente no tuvimos la oportunidad de compartir mucho pero sí tengo un corazón agradecido a ti por todo lo que tú hiciste por nosotros de verdad fue grandioso yo espero que en tu país tú continúes pasándola muy bien te deseo muchas felicidades a ti y a tu familia amén ay qué bonito qué lindo hermoso hermoso estos mensajes que estamos recibiendo para Ana que ya va a empezar una nueva etapa en su vida quizás un poco más tranquila más familiar porque va a compartir con su familia estar más cerca de los suyos y el señor así lo ha querido el señor ha puesto en el corazón de Ana hacer esta pausa y por qué no ella muy obediente ha dicho que sí y hay una pregunta que no quiero que se me escape y es saber si en algún momento ha pensado si el llamado inicial que le hizo el señor a través de aquella mirada intensa en esta capilla en España quizás tenga algo que ver con sus años de servicio con la labor social que ha realizado lo ha pensado alguna vez que quizás por ahí no llegó a ser religiosa como en algún momento se lo propuso pero sí realizó una labor como si lo hubiese sido exacto sí la pregunta es la misma o sea la respuesta perdón la respuesta es la misma o sea esa mirada que para mí eso fue en una capilla en la comunidad de Tessé en Francia pues era un icono yo me quedé sola en una capilla rezando y había un icono en Tessé como es una es decir confluyendo de las religiones cristianas hay bastantes símbolos ortodoxos también de los católicos ortodoxos y era un icono y bueno tenía pues una mirada unos ojos y después de estar un rato orando yo me quedaba como mirando fijamente a los ojos y de repente yo tuve la certeza de que allí yo no estaba sola ya de que éramos dos o sea como si esa mirada cobrara vida se hiciera vida como que él también me miraba a mí y entonces sí sentí como ese llamado de decir contigo al fin del mundo hasta el fin del mundo contigo como una llamada al seguimiento y seguimiento desde cómo pues depende en cada momento he dado una respuesta diferente pero para mí siempre es el seguimiento a Jesús igual todos esos años vividos aquí en República Dominicana ¿cómo mejor lo puedo seguir? o sea para mí ya no depende de un país o de una profesión o de… no, está dentro la vocación la llevo conmigo ¿no? en España, en República Dominicana y donde sea ¿no? y ¿cómo te puedo seguir ahora? pues lo seguiré ¿no? eso con los valores, con el respeto, con la honestidad intentando ayudar al que está alrededor mío o sea es el mismo camino toma direcciones diferentes pero es el mismo camino claro, lleva a la misma meta que es Dios exacto y es cumplir su palabra exactamente y proyectarlo exactamente ya lamentablemente tenemos que despedir nuestro programa Ana, hemos conversado bastante yo creo que hemos conocido mucho de su trabajo aquí en el país y de cómo Dios ha obrado maravillosamente en su vida antes de despedirnos me gustaría que le mande un mensaje a toda la gente que está viendo este programa que quizás está perdiendo la esperanza de que a lo mejor este país pueda ser mejor o quizás personas que están viviendo en precariedades también y quisieran escuchar un mensaje de aliento un mensaje de una persona que ha trabajado muy de cerca con personas necesitadas de nuestro país un mensaje a todos los que están ahí con nosotros conectados no pues en primer lugar decirles que son maravillosos o sea República Dominicana es un país increíble porque los dominicanos son increíbles son maravillosos ¿no? entonces que 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 hablen con Jesús que se lleven de la mano con Jesús es el único que que permanece todo lo demás pasa viene va se va ¿no? pero Jesús no permanece siempre y está en el corazón de cada uno o sea ese es el tesoro más grande que un ser humano puede tener y todos tenemos la posibilidad de tenerlo ¿no? de cada uno depende que quieras seguirlo o no pero Jesús te espera Jesús está ahí Jesús te escucha y simplemente pues pídeselo ¿no? habla habla con Jesús y y tu vida cambiará mi vida ha cambiado radicalmente desde que conocí a Jesús ¿no? amén y no sé ese sería un poco el mensaje y no perder la esperanza y no perder la esperanza no perder la esperanza porque a veces pedimos pero nos desesperamos y creemos que no que no va a llegar lo que pedimos bueno pues de nuestra parte Ana augurarle muchos éxitos en esta nueva etapa de su vida en este en este nuevo camino que va a emprender pero siempre de la mano con Jesús deseamos que papá Dios le bendiga muchísimo amén y que disfrute estos años con su familia y este esta nueva vida ajá que va a iniciar ajá que papá Dios la lleve con bien y que la Virgen María le acompañe siempre amén a ustedes muchísimas gracias por permanecer con nosotros hasta este momento les invitamos a permanecer con la programación de Televida el canal católico de la familia hasta la próxima bye bye y y y y y y y